Mi nombre es Melisa Penagos. Y mi nombre es Juan José Rincón. Y somos Efecto Perfecto. Efecto Perfecto es un estudio visual. Básicamente somos un poco obsesionados con la estética. No nos podemos encasillar en diseño gráfico, ni en arquitectura, ni en interiorismo, vitrinismo, pero lo hacemos todo. Creamos desde cero todo. Nos dan un concepto que puede ser, no sé, azul. Y ya nosotros con eso podemos crear desde cero un objeto, un gráfico, un espacio, todo lo que tiene que ver con la imagen, la estética. Nuestro fuerte es crear imágenes que impacten, crear un espacio que te genere sentimientos. Básicamente es darle a las personas que nos llaman, a las agencias, clientes, un producto, una imagen que nadie más tiene. Efecto Perfecto inició como estudio hace más de dos años. Llevamos muchos más años trabajando, pero como estudio llevamos dos años y medio. Creo que por la necesidad de las personas nos pedían cosas que básicamente en el mercado no se daban. Nos complementamos, por ejemplo, a la hora de sentarnos al computador. Juan es el que maneja los programas, pero entre los dos tomamos todas las decisiones, los colores, la tipografía, qué nos gusta, qué no nos gusta. Yo soy colombiano, tengo más de 10 años acá en Panamá. Me trajo una revista especializada en moda a trabajar acá. Yo vivía en Madrid, estudié fotografía en Madrid, luego Juan José me invitó a Panamá. Queremos ser internacionales, queremos tener un proyecto en Panamá, pero de pronto un proyecto en Estados Unidos. El proceso que hemos tenido con Efecto Perfecto ha sido un proceso difícil, pero rápido. Nuestras ideas nos han vendido. O sea, fue difícil empezar, simplemente no somos locales, porque éramos dos peladitos jugando a tener un estudio. Pero a medida que pudimos hacerlo, fuimos demostrándole a la gente lo que éramos capaces de hacer. Y la gente ha creído, y yo creo que sigue creyendo, y esperamos que siga, y siga, y siga. Nos define Efecto Perfecto, que creemos en lo que creamos, y creamos lo que creemos.